Las chicharras tienen un ciclo de vida único, que puede durar desde varios años hasta décadas, dependiendo de la especie. Algunas especies pasan la mayor parte de sus vidas bajo tierra como ninfas antes de emerger como adultos. Los machos producen sonidos estridentes, al vibrar rápidamente unas estructuras, llamadas tímpanos, ubicadas en los lados de su abdomen. Cada especie tiene su propio patrón de canto único.